Guadalajara, Jalisco, el alcalde de Tecalitlán, Víctor Díaz, murió acribillado la tarde de este lunes en el municipio. La agresión fue reportada alrededor de las 12 horas en la colonia Emiliano Zapata, de acuerdo con los primeros reportes policiales. Estos informes señalan que el primer edil viajaba en un vehículo con otro funcionario, una oficial del Registro Civil, cuando un comando les disparó con armas de grueso calibre. La funcionaria resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital para recibir las atenciones médicas. La Fiscalía General del Estado aseguró que ya está realizando las investigaciones para dar con los responsables. La FG ya realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio del alcalde de Tecalitlán, Víctor Díaz, así como de la agresión en contra de una oficial del Registro Civil que le acompañaba, quien ya recibe atención médica, tuiteó la Fiscalía a las 12 y 18 horas. La Fiscalía General del Estado El municipio inició el año con su comisaría bajo investigación por la desaparición de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Simino, por la que incluso cuatro uniformados fueron vinculados a proceso y su comisario está ilocalizable, con una orden de aprehensión pendiente. Los uniformados son acusados de haber entregado a la delincuencia organizada a los italianos, quienes desde entonces son buscados. Grupo Reforma publicó el 25 de marzo de este año, que desde el 8 de septiembre de 2017, cuando inició el proceso electoral, habían sido asesinados 12 candidatos a alcaldes y 7 ediles en funciones en el país. Tan solo en Jalisco, el 28 de diciembre de 2017 fue asesinado a balazos el diputado por el PRD, Saúl Galindo, cuando circulaba junto con su hijo en una camioneta Ford Globo por la carretera Federal 200, en el municipio de Tomatlan. El 24 de diciembre fue ejecutado Salvador Magaña, activista y coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en la Comunidad del Tole, en el municipio de La Huerta. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones 2018 matan alcalde Tecalitlán Jalisco Víctor Díaz.